¿Qué es la independencia de Chile? La independencia, la carta de la independencia. Esa carta de la independencia se firma el 12 de febrero. El 12 de febrero de 1818. Durante este periodo habían ocurrido varias cosas. Pero aquí lo importante es que se firma la independencia. Independencia de Chile. Ahora, como se firma la independencia de Chile, se va a generar una pregunta. Y esta pregunta es la siguiente. ¿Cuál será la forma de organizarnos políticamente? Bueno, esta pregunta hace que se descarten varias cosas. Primero, esta pregunta implica de cómo nos vamos a organizar. Hay varias opciones. Por ejemplo, podemos ser una monarquía. Es decir, que nombrásemos a un rey. Por ejemplo, se decía que San Martín hubiera sido un gran rey de Chile. En una monarquía como un reino de Chile. Reino de Chile. Por ejemplo, en Brasil, en ese momento se estaba haciendo. Era un imperio. El imperio de Brasil. El rey de Portugal había permitido que su hijo fuera emperador de Brasil. Es decir, el hijo le dijo a su padre. Padre, en vez de tener que hacer una revolución, luchar contra los brasileños. ¿Qué tal si hacemos que Brasil sea independiente? Y yo lo dirijo. Entonces el rey de Portugal dijo, ok, ya tú dirígelo. Se independiza Brasil, pero se forma como un imperio. Entonces Chile también andaba con esa idea. Así como, oye, si hacemos una monarquía sería una buena idea. Porque en primer lugar necesitamos mucho orden. Ya que hay mucho desorden en este momento en el país. Además de eso, aparte de la monarquía, estaría la opción de la monarquía parlamentaria. Es decir, que no solamente hubiera un rey, sino que está parlamentaria. Que, ay, escribí todo mal ahí. Deja de escribirlo todo de nuevo. No solamente hubiese un rey, sino que también hubiese un parlamento. Es decir, un congreso. Parlamento. Entonces el rey tomaba decisiones, pero también en parte las tomaba en el congreso. La otra opción también sería que no solamente fuera una monarquía, o una monarquía parlamentaria. Y aquí monarquía parlamento. Sino que también fuera una democracia. Una democracia. Esta democracia implicaba algo. Democracia. La democracia implica que todos los ciudadanos participen en la política. Para ello, todos los ciudadanos tienen que estar informados. Y para ello, se necesita que todos los ciudadanos sean buenos, o que por lo menos tengan buenas decisiones. La democracia implica que todos los ciudadanos tengan un voto informado. Y ese es un gran problema. Porque no siempre la gente está informada sobre la política. Y no siempre la gente está informada sobre las cosas que tiene que votar. A veces ocurría en Atenas, Grecia, que la gente podía ir a votar. Los ciudadanos podían ir a votar. Y los que iban a votar eran muy pocos. La mayoría de las personas estaba en sus trabajos. Estaba trabajando a esa hora en que se tenía que votar algo súper importante. Como había democracia, todos tenían posibilidad de votar y decidir cosas. Pero, otra cosa era tener las disponibilidades para ir a votar. ¿A qué hora vamos a ir a votar? ¿Dónde hay que ir a votar? ¿Lejos de mi casa o cerca de mi casa? ¿A qué hora? ¿A mediodía, cuando estamos todos trabajando? ¿A las 2 de la tarde? ¿Salgamos del almuerzo y vamos a votar? ¿En la noche, cuando llegamos todos cansados? ¿En la mañana, cuando estamos con... Bueno, muchas preguntas había. Además, ¿qué voy a votar sobre la ley de pesca en Antofagasta? ¿Cómo voy a votar eso si no tengo información de eso? Entonces te van a pasar a ti un carpeta con 40 páginas que tienes que leer hoy día. Porque hoy día se vota. Y mañana se va a votar sobre los terrenos que se venden en la cordilla de los Andes. Entonces tenés que leer 40 páginas de nuevo sobre esa información. Como la gente común y corriente no sabía leer, iba a ser muy difícil establecer la democracia. En segundo lugar, si hubiese sabido leer, imagínense, tenés que leer 40 páginas todos los días. De diferentes temas. Y en tercer lugar, las personas no sabremos si habrían tenido la posibilidad de ir a votar o no. O el interés de ir a votar o no. ¿De qué me sirve ir a votar? No me interesa este tema de los terrenos en la cordillera. O lo que se está pescando en Antofagasta. No tengo interés, no voy a ir a votar. Entonces, todos estos aspectos implicaban la democracia. Lo otro que podría hacerse es que en vez de nosotros ir a votar, nombrásemos un representante que tenga que leer esos 40 páginas todos los días y que esté informado y que tenga interés de hacer política. Y eso se llama república. Es el gobierno en el que gobiernan nuestros representantes. Entonces tenemos estos aspectos. Ahora, ¿cuál va a ser el que vamos a elegir de todos estos aspectos? Bueno, aquí hay una necesidad. ¿Cuál es la necesidad? La primera necesidad es que tiene que haber una separación de poderes. ¿Qué quiere decir separación de poderes? Es decir que tiene que haber un poder. ¿Cuáles son los tres poderes del Estado? Poder Ejecutivo. Poder Judicial. Poder Judicial. Y poder Legislativo. Puse una R en vez de una L. Poder Judicial. Y por último, Poder Legislativo. Es decir, tiene que haber un gobierno que no tome decisiones judiciales. Que no sea juez. No sea rey ni juez. Y que tampoco sea creador de leyes. Tenemos que separar el poder en tres. Entonces, si establecemos una monarquía en Chile, vamos a tener un rey. Pero si tenemos un rey, no va a haber separación de poderes. Así que este aspecto de aquí es inalterable. No lo podemos cambiar. Tiene que ir sí o sí. Así que monarquía no vamos a hacer. Monarquía y parlamento tampoco vamos a hacerlo. O que implicaría una monarquía. Así que no vamos a hacer una monarquía parlamentaria. Y nos quedaría entonces democracia y república. En la democracia sí hay separación de poderes. Y en la república también hay separación de poderes. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Democracia o república? Ya vimos cuáles son los problemas de la democracia. Disponibilidad de la gente. Información. Voto informado, etc. Y esas cosas probablemente aquí no las vamos a tener. Así que no vamos a hacer una democracia. Vamos a hacer una república. Es decir, los representantes... ...elegidos... ...por la gente son quienes toman las decisiones. Ahora, ¿cuándo vamos a elegir a los del poder ejecutivo? Poder ejecutivo. Ejecutivo. ¿Cuándo vamos a elegirlos? Cuando... ...elijamos presidentes... ...y cuando elijamos alcaldes. Ahí vamos a tener representantes... ...elegislativos. ...elegislativos. ¿Cuándo vamos a tener representantes legislativos? ¿Cuándo elijamos a los senadores? ¿Cuándo elijamos a los senadores y diputados? Ahí vamos a tener a nuestros representantes del poder legislativo. Bueno, ¿y los del judicial? Los del judicial no son elegidos por la gente. ¿Por qué no son elegidos por la gente? Porque la gente no conoce de derechos. No conoce de leyes. Está muy poco informada y no conoce de leyes. Así que vamos a dejar que este poder no sea elegido por la gente. Sino que sea elegido por alguno de estos de acá. La gente va a elegir a estos representantes. Y estos representantes van a elegir al poder judicial. O puede que el poder judicial elija también a los propios... Bueno, etc. Pero el tema es que tiene que ser así. Poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Ya. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Ahora, sabemos que tiene que haber separación de poderes. Entonces, tenemos separación de poderes. Sabemos que va a ser república. Y ahora tenemos que saber que las leyes van a estar en una constitución. Y aquí comenzamos a volvernos a la historia. Volvamos a la historia. ¿Por qué? Porque en este momento está en el gobierno Bernardo O'Higgins. Bernardo O'Higgins. Bien, estamos hablando de 1818. Y cuando se declara la independencia de Chile, tenemos a Bernardo O'Higgins. Y tenemos varios problemas con Bernardo O'Higgins. ¿Cuáles son estos problemas con Bernardo O'Higgins? Que él está mandando. Está dirigiendo el gobierno. Pero, si uno no está de acuerdo con Bernardo O'Higgins. Puede tener dos destinos. Uno. Que Bernardo O'Higgins te escuche y diga. Ah, ya. Bueno. Para la próxima. O dos. Te manda a perseguir. Esa es la idea que se pinta de Bernardo O'Higgins. La idea que se pinta es la de un dictador. Entonces, para algunos, es el padre de la patria. Padre de la patria. Pero, para otros, también es un dictador. Y para otros, es un héroe. Y para otros, es un incompetente. 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 Lo escribí como 20 veces. Bien. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Incompetente. Que hay varias opiniones. Bueno. Todo esto termina con. Y lo terminan presionando. Presionado. Por el congreso. Y él termina renunciando. Es una larga historia eso. Es una larga historia la de este proceso de acá. Esto que está pasando del congreso. Ahí presionando a O'Higgins. Pero, ahí de todo. Acá hay un movimiento. Va el ejército del sur a atacar a O'Higgins. Junto con el ejército del norte. O'Higgins se quiere defender en Santiago. Y las provincias están enojadas con Santiago. Porque Santiago toma las decisiones. Y no les preguntan a ellos. Etcétera. Etcétera. Entonces, al final, lo que hace O'Higgins es salirse por la buena y renunciar. Y se va a el Perú. Lo que nos importa a nosotros acá es que hay que elegir un nuevo. Elegir un nuevo gobernante. Y este nuevo gobernante va a ser Ramón Freire. Ramón Freire. Mientras tanto, comienza a haber una pregunta. Una pregunta sobre la constitución. Y esta pregunta va a ser la siguiente. ¿Cómo debe ser? ¿Cómo debe organizarse Chile? Porque ya sabemos que se tiene que organizar con separación de poderes. Sabemos cuáles son los poderes. Y sus funciones. Sabemos que la gente va a poder votar. Para elegir a los representantes. Y los representantes gobiernan por nosotros. Sabemos que tiene que haber una constitución. Pero, ¿cómo se va a organizar Chile? ¿Por qué se hace esta pregunta? Lo primero es porque hay tres posibilidades. Vamos a establecer tres posibilidades. Tres posibilidades. La primera posibilidad. La primera es que Chile se organice. Chile sea un estado. Unitario. Dije tres. Bueno, vamos a poner dos nomás. La otra es que Chile sea un estado federal. ¿Qué quiere decir un estado federal? Que las provincias se gobiernen solas. Entonces, estas son las dos posturas principalmente. Que Chile sea un estado unitario. Que sea un solo país. Que todas las leyes sean seguidas en todas las regiones por igual. Y que esas decisiones y las decisiones sean tomadas por un solo gobierno. O que Chile sea un estado federal. ¿Qué quiere decir eso? Que cada provincia puede tener sus propias leyes y que tenga su propio gobierno chiquitito. Eso no quiere decir que van a ser independientes. Eso no quiere decir que Copiapó va a ser un país. No, eso quiere decir que Copiapó obedece a lo que está en Santiago. Pero Santiago le da la libertad al Copiapó de tener sus propias leyes, de acuerdo a su propia cultura. De establecer los negocios que necesite. Con la única exigencia de que cumpla las metas que le va a poner Santiago. Por ejemplo, Santiago le va a proponer que reduzca la pobreza. O que entregue una cierta cantidad de dinero al año. Entonces, de eso se va a cargar el gobierno federal de Coquimbo. Pero van a tener una libertad para gobernarse. Entonces, esas son las dos posturas. En ese entonces era muy fuerte el debate. ¿De cuál iba a ser? ¿Ibamos a ser un estado unitario o un estado federal? Y así es como llegamos a un punto en el que se enfrentan estas posturas. Entonces hay posturas. Posturas de gobierno. No, estuve mal escrito. Posturas de gobierno. De gobierno. ¿Y cuáles son estas posturas? De gobierno. Primero. La postura que están, unos que están a favor de que vuelva ojiguinistas. Ojiguinistas. Que vuelva ojiguin a Chile. Hay otros que prefieren que gobierne un presidente fuerte y unitario. Hay otras posturas que dicen que el presidente debe ser igual de fuerte que el Congreso. Y hay otros que dicen que Chile debe ser un estado federal. Por ejemplo, como Estados Unidos. Estados Unidos de Norteamérica es un estado federal. El nombre lo dice. Escuchen bien el nombre. Estados Unidos. Es decir, son muchos estados que están unidos. Pero son independientes entre sí. Son estados. Eso no se llama América. Se llama Estados Unidos. Entonces, lo que proponen acá son. Estas son las posturas que están ocurriendo por ahí por 1818. ¿Cuáles son las posturas? Estas son. Pero tenemos aquí que ya O'Higgins fue exiliado. Entonces vamos a hablar del año 1820. Y tenemos aquí propuestas. Y estas son las propuestas de posturas de gobierno que van a ser incluidas en la Constitución. Es decir, una de estas posturas va a ganar. ¿Cuál de estas posturas va a ganar para formar la Constitución? La postura política que triunfe será la postura, y vamos aquí un poco con la palabra, predominante. Es decir, que va a ejercer un dominio sobre, o sea, perdón, sobre, predominante en la Constitución. Constitución. Bueno, esta situación se vuelve grave. Porque la pelea es muy, muy fuerte. Unos están defendiendo. Esto está ocurriendo en el Congreso. En el Congreso se está definiendo cómo tiene que ser Chile. Si tiene que ser Estado Unitario, Federal, si tiene que volver a O'Higgins. Si tiene que ser presidente fuerte, como un rey. O si tiene que ser no tan fuerte, para que el Congreso tenga igual de poderes. O si Chile tiene que ser un Estado Federal en el cual no haya un rey que domine todo el rey, el gobierno. Sino que hayan pequeños presidentes chiquititos en cada Estado, liderados por un presidente de presidentes. Esas posturas se empiezan a debatir. Se debaten. Entonces aquí se debaten. Vamos a ponerlo en rojo, perdón. Se debaten. Se debaten en Congreso. Se debaten. Se debaten en Congreso. Luego. Luego. En las calles. Y luego. En una batalla. Batalla. En una batalla. Esa batalla va a definir de quién se va a tratar, cuál va a ser el nuevo gobierno. Esa batalla definirá el tipo de gobierno. Y esa batalla. Y esa batalla ocurre en 1829. En un lugar llamado Lircán. Y hasta aquí vamos a dejar esta clase. Todo esto ha ocurrido para ponerse de acuerdo de cómo vamos a gobernarnos en Chile. Bueno, eso es todo. Espero que estén muy bien.